El examen teórico para obtener el permiso de conducir consta de 30 preguntas de tipo test con varias respuestas posibles que deben responderse en un tiempo máximo de 30 minutos. Para que la Dirección General de Tráfico considere apto el examen se permiten un máximo de tres fallos. Cuatro o más fallos suponen un suspenso. Según los datos de la Confederación Nacional de Autoscuelas del año 2020, el 71,7% lo aprobaron a la primera, pero el 15,8% necesitaron una segunda oportunidad. Un 9,5% lo logró a la tercera o a la cuarta y casi un 3% se presentó cinco o más veces al examen. Las señales de circulación siguen siendo las que más errores provocan a los estudiantes, dada su gran variedad y las especificaciones que hay que conocer de cada una de ellas. Los alumnos también muestran dudas respecto a los cambios normativos y algunas cuestiones sobre movilidad y seguridad vial. Si el alumno no logra aprobar el teórico a la primera, cuenta con una segunda convocatoria incluida en el pago de las tasas. Tiene seis meses de plazo para presentarse de nuevo o de lo contrario se perdería esa oportunidad y habría que abonar de nuevo la tasa correspondiente. Si se supera el teórico, en cambio, la Dirección General de Tráfico establece un periodo de hasta dos años para superar la prueba práctica.